La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 9 de septiembre del 2019 lunes de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario salterio tercero oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza entremos a la presencia del señor dándole gracias antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos entremos a la presencia del señor dándole gracias porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos entremos a la presencia del señor dándole gracias venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía entremos a la presencia del señor dándole gracias ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras entremos a la presencia del señor dándole gracias durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso entremos a la presencia del señor dándole gracias gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén entremos a la presencia del señor dándole gracias himno dios de la tierra y del cielo que por dejarlas más claras las grandes aguas separas pones un límite al cielo tú que das cause al riachuelo y alzas la nube a la altura tú que en cristal de frescura sueltas las aguas del río sobre las tierras de estío sanando su quemadura danos tu gracia piadoso para que el viejo pecado no lleve al hombre engañado a sucumbir a su acoso hazlo en la fe luminoso alegre en la austeridad y hágalo tu claridad salir de sus vanidades dale verdad de verdades el amor a tu verdad amén vendrá el señor y no callará antífona del salmo 49 primera estrofa el dios de los dioses el señor habla convoca la tierra de oriente a occidente de desión la hermosa dios resplandece viene nuestro dios y no callará lo precede fuego voraz lo rodea tempestad violenta desde lo alto convoca cielo y tierra para juzgar a su pueblo congregadme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio proclame el cielo su justicia dios en persona va a juzgar gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vendrá el señor y no callará ofrece a dios un sacrificio de alabanza antífona del salmo 49 segunda estrofa escucha pueblo mío que voy a hablarte israel voy a dar testimonio contra ti yo el señor tu dios no te reprocho tus sacrificios pues siempre están tus holocaustos ante mí pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños pues las fieras de la selva son mías y hay miles de bestias en mis montes conozco todos los pájaros del cielo tengo a mano cuánto se agita en los campos si tuviera hambre no te lo diría pues el orbe y cuanto lo llena es mío comeré yo carne de toros beberé sangre de cabritos ofrece a dios un sacrificio de alabanza cumple tus votos al altísimo invócame el día del peligro yo te libraré y tú me darás gloria gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ofrece a dios un sacrificio de alabanza quiero misericordia y no sacrificios conocimiento de dios más que holocaustos antífona del salmo 49 tercera estrofa dios dice al pecador porque recitas mis preceptos y tiene siempre en la boca mi alianza tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos cuando ves un ladrón corres con él te mezclas con los adúlteros sueltas tu lengua para el mal tu boca urde el engaño te sientas a hablar contra tu hermano deshonras al hijo de tu madre esto hace si me voy a callar crees que soy como tú te acusaré te lo echaré en cara atención los que olvidáis a dios no sea que os destroce sin remedio el que me ofrece acción de gracias ese me honra al que sigue buen camino le haré ver la salvación de dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén quiero misericordia y no sacrificios conocimiento de dios más que holocaustos escucha pueblo mío que voy a hablarte yo el señor tu dios primera lectura del libro de profeta amos capítulo 8 otras visiones en aquellos días el señor me mostró lo siguiente un cesto de hijos maduros y me dijo que ves amos respondí un cesto de hijos maduros y me dijo el señor maduro está mi pueblo para su fin y ya no dejará de suceder aquel día gemirán las cantoras del templo oráculo del señor en silencio y arrojarán por todas partes numerosos cadáveres escuchadlo los que exprimís a los pobres y despojáis a los miserables diciendo cuando pasará la luna nueva para vender trigo y el sábado para ofrecer grano y hasta el salvado del trigo disminuís en la medida aumentáis el precio usáis balanzas con trampa compráis por dinero al pobre y al mísero por un par de sandalias jura el señor por la gloria de jacob que no olvidará jamás vuestras acciones no temblará por ello la tierra no perecerán sus habitantes aunque crezca toda como el nilo volverá a bajar como el nilo de egipto aquel día oráculo del señor haré ponerse el sol a mediodía y en pleno día oscureceré la tierra cambiaré vuestras fiestas en luto vuestros cantos en elegías vestiré de saco toda cintura y dejaré calva toda cabeza y habrá un llanto como por el hijo único el final será un día amargo mirad que llegan días oráculos del señor que enviaré hambre a la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino de escuchar la palabra del señor irán errantes de oriente a occidente vagando de norte a sur buscando la palabra del señor y no la encontrarán aquel día le fallecerán de sed las hermosas doncellas y los jóvenes los que juraban por el crimen de samaria diciendo por la vida de tu dios dan por la vida del señor de berzeba caerán para no levantarse responsorio mirad que llegan días en que enviaré hambre a la tierra no hambre de pan ni sed de agua irán errantes buscando la palabra del señor dichosos los que tienen hambre y sed de ser justos porque ellos serán saciados irán errantes buscando la palabra del señor segunda lectura del sermón de san león magno papa sobre las bienaventuranzas mucha paz tienen los que aman tus leyes con toda razón se promete a los limpios de corazón la bienaventuranza de la visión divina nunca una vida manchada podrá contemplar el esplendor de la luz verdadera pues aquello mismo que constituirá el gozo de las almas limpias será el castigo de las que estén manchadas que huyan pues las tinieblas de la vanidad terrena y que los ojos del alma se purifiquen de las inmundicias del pecado para que así puedan saciarse gozando en paz de la magnífica visión de dios pero para merecer este don es necesario lo que a continuación sigue dichosos los que obran la paz porque ellos serán llamados hijos de dios esta bienaventuranza amadísimos no puede referirse a cualquier clase de concordia o armonía humana sino que debe entenderse precisamente de aquella a la que alude el apóstol cuando dice estar en paz con dios o a la que se refiere el profeta al afirmar mucha paz tienen los que aman tus leyes y nada los hace tropezar esta paz no se logra ni con los lazos de la más íntima amistad ni con una profunda semejanza de carácter si todo ello no está fundamentado en una total comunión de nuestra voluntad con la voluntad de dios una amistad fundada en deseos pecaminosos en pactos que arrancan de la injusticia y en el acuerdo que parte de los vicios nada tiene que ver con el logro de esta paz el amor del mundo y el amor de dios no concuerdan entre sí ni puede uno tener su parte entre los hijos de dios si no se ha separado antes del consorcio de los que viven según la carne más los que sin cesar se esfuerzan por mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz jamás se apartan de la ley divina diciendo por ello fielmente en la oración hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo estos son los que obran la paz estos los que viven santamente unánimes y concordes y por ello merecen ser llamados con el nombre eterno de hijos de dios y coherederos de cristo todo ello lo realiza el amor de dios y el amor del prójimo y de tal manera lo realiza que ya no sienten ninguna adversidad ni temen ningún tropiezo sino que superado el combate de todas las tentaciones descansan tranquilamente en la paz de dios por nuestro señor jesucristo que con el padre y el espíritu santo vive y reina por los siglos de los siglos amén responsorio tengamos para con dios un corazón íntegro y sincero hagamos su voluntad guardemos sus mandamientos en esto consiste el perfecto amor de dios hagamos su voluntad guardemos sus mandamientos oremos dios nuestro que nos has enviado la redención y concedido la filiación adoptiva protege con bondad a los hijos que tanto amas y concédenos por nuestra fe en cristo la verdadera libertad y la herencia eterna por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios deos y y Amén.